Apago el móvil. Buenos días, bienvenidos a este acto homenaje a Alonso Zamora. Vicente y María Josefa Canellada de Zamora Vicente. Estamos en Mérida, son las 10 y 22 horas y me toca hacer de introductor de embajadores. En esta mesa me acompañan don Félix Palma, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida y que está aquí en representación del señor alcalde y de la Corporación Empleo. Bienvenido. A mi izquierda está don Eduardo Moga Bayona, director de la editora regional y responsable de que este acto se celebre aquí en Mérida. Gracias por la edición de esta obra. Tercera edición de El habla de Mérida y sus cercanías, autor Alonso Zamora Vicente. Primera edición, 1943, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Segunda edición, Joya Bibliográfica, por su rareza, 1982, editada por el Patronato de la Biblioteca Municipal de Mérida bajo el mandato del alcalde amigo personal de Zamora Vicente, don Antonio Vélez. ¿Qué ha hecho posible? Que estemos ayer noche en Cervantes, soldado y escritor, exposición que se ha llevado a cabo gracias a la unión de la sociedad civil y la sociedad militar en la persona de Manuel Osorio, del CEFOR, con permiso del coronel del CEFOR número uno de Cáceres, y gracias al Ayuntamiento de Cáceres, con su brazo ejecutivo, don María Magdalena Ortiz de Mérida. Macías, ayer fue un éxito la exposición, la lección magistral de Magdalena y la lectura por parte de los socios de la Asociación del Patrimonio Lingüístico Extremeño de los capítulos del Quijote traducidos a Lenguas Extremeñas. Me refiero al libro El Quijote Universal, siglo XXI, que el día 12 de este mes se presentó a la Biblioteca Nacional y que ustedes pueden ver el acto, traducido a 150 lenguas, una antología, y entre ellas, tres extremeñas. El Asociación Extremeño, realizado por Jesús María Alcón Olivera, el Bajo Extremeño, realizado por Chamizo, Brisco Chamizo y Javier Fejo. El acto de hoy tiene por protagonista a Zamora Vicente. En este momento, el aula de Mérida y sus cercanías es el objeto. Precisamente, don Eduardo Mova es el director que ha hecho posible esta edición. A mi izquierda está Alonso Zamora Canellata, arqueólogo, director que fue del Museo Provincial de Segovia y a quien debemos todo el apoyo para honrar a su padre en representación de la familia. Y, a mi derecha, al fondo, don Felipe Malondo, alma científica de Mérida, que en la dirección del Instituto Santa Eulalia, sucesor del Instituto de Enseñanza Secundaria, que tenía aquí su sede, donde creo que en este salón, Zamora Vicente, se montó encima de una vaca con el escándalo del resto del escándalo. Pues, después de esta presentación tan corta, tiene la palabra don Félix Palma, en representación de la ciudad de Mérida y del pueblo de Mérida, que es hoy en Torinto. Bueno, buenos días. Disculpad la voz, pero ayer tuve la mala costumbre de irme de cena, como casi todo el mundo. Bienvenidos a la ciudad de Mérida, los que no seáis de esta maravillosa ciudad. Antes de nada, disculpad la ausencia del alcalde, porque hoy tenía otros actos y hoy nos hemos tenido que repartir. Yo, evidentemente, creo que siempre es un motivo de alegría presentar un libro, en este caso la tercera edición del libro de Zamora Vicente. Por eso, lógicamente, felicito a la entora regional, que también ha tenido un recuerdo, como cuando se hizo la segunda edición a Antonio Vélez, al alcalde de Mérida, que también está aquí. Yo solamente, bueno, le he tirado con un beso, daros la bienvenida. Y también deciros que a mí, para mi Zamora Vicente, esto ya, a lo personal, forma parte un poco de mi vida. Yo también soy arqueólogo y he tenido la inmensa fortuna de poder excavar muchos años en el templo de Iarna y demás. Y siempre el límite de ese foro, de la colonia, etc., estaba en la actual calle Zamora Vicente. Entonces, bueno, aunque solo hubiese sido por curiosidad, siempre he indagido un poco de quién era ese señor que daba nombre a una calle tan importante. Estamos hablando de la confluencia de lo que sería el antiguo cardo máximo con el cómetico mal. O sea, yo creo que el reconocimiento que esta ciudad le ha hecho a Zamora Vicente creo que es bastante importante, aunque la calle, el trocito de calle, sea pequeñito, si queréis verlo así de esta manera, pero tener en cuenta que esa calle era el antiguo cardo máximo, que era la calle principal, mucho más que el de Romano, más en mi opinión, del antiguo ciudad romano. En ese sentido, yo creo que sí le hace un justo reconocimiento a una persona que fue muy importante para la lengua española y que, bueno, tuvimos la inmensa fortuna de que estuviera aquí en Mérida. Y solamente decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor teniente de Alcalde, don Félix Palma. Y tiene la palabra, la voz mediterránea y el eco mediterráneo desde esa Barcelona de su juventud y de sus estudios, Eduardo Mova, porque los que hemos vivido en esta zona del Atlántico, oír cómo se veía a Zamora Vicente desde Barcelona, esa ciudad tan militerránea, es un placer que el director de la directora regional haya cogido, viniendo de la zona del Mugabe, esta obra tan importante. Don Eduardo, me gustaría. Gracias Antonio, gracias a todos ustedes por venir. ¿Quién me iba a decir a mí hace veintipico años, casi treinta años, cuando yo estudiaba en las destartaladas aulas de la Facultad de Filología de la Universidad de esa ciudad mediterránea de la que acaba de ver Antonio, y oí hablar a una joven profesora, ya no recuerdo si de gramática histórica, de gramática descriptiva, de evolución de la lengua, de historia de la lengua, ya no recuerdo qué asignatura era, pero sí recuerdo claramente que esa joven profesora hablaba de un libro que para mí era entonces completamente desconocido, pero que se me quedó, cuyo título se me quedó, el habla de Mérida y sus certanías, como ejemplo de obra dialectológica, de estudio dialectológico y lexicográfico, modélica. ¿Quién me iba a decir entonces que treinta años después yo participaría en la reedición, en la recuperación de aquella obra que en aquel momento me parecía un ejemplo de trabajo científico, pero completamente desconocido, y que me transmitía también la curiosidad y la inquietud por esa ciudad Mérida que yo no conocía y que tenía un aire para mis oídos jóvenes de entonces, exótico y hasta cierto punto extraño. También una segunda casualidad de estas cosas, como hablaba Felipe hace un momento, de estas coincidencias biográficas regidas por el azar, cuando treinta años después vine a Mérida para ocupar el cargo que ocupo, y en aquellos primeros días de atarrizaje en la ciudad en la que yo buscaba piso, intentaba situarme en el que iba a ser mi, y sigue siendo mi lugar de residencia, que yo cuando iba al centro a Santa Eulalia, a Plaza Mayor, al centro de Hacer Compras, para lo que fuese, tenía el hotel en un punto de la ciudad en el que me conectaba con ese centro, la calle Alonso de Aguas Vicente. Y pensé, hombre, ¿qué hace? Un filólogo importante y tal que esté justamente aquí, y yo todavía realmente no sabía el porqué de esa dedicatoria. Bien, uno está vinculado, y yo ahora casi diría que predestinado, a tener que ver con el habla de Mérida, con Mérida y con Alonso de Aguas Vicente. Y desde luego ha sido un placer, cuando tuvimos la oportunidad, por iniciativa tanto de Antonio Vélez como de Antonio Viudas Camarasa, tuvimos la posibilidad de considerar la reedición del habla de Mérida, que como todos ustedes saben, se publicó en primer lugar la edición Príncipe, Saramonta en 1943, cuando tuvimos la ocasión de reeditar esa obra, a mí me pareció espléndido. Me pareció espléndido por muchas razones, una de ellas por la calidad científica del trabajo, que ya tuve por fin ocasión de conocer en profundidad, y por la relevancia de la figura de Alonso de Aguas Vicente, en general, por su relevancia como filólogo y como escritor, y también por su, evidentemente, vinculación con la tierra de Extremadura, y en concreto con Mérida y su zona. La editora regional de Extremadura, a través de la colección Rescate, pero no solo, en general, cree mucho en mantener vivas las obras relevantes, y hace todo lo posible dentro de sus posibilidades para dar una continuidad, para contribuir a la continuidad cultural de lo que se ha producido en el mundo de la literatura, o en este caso, del ensayo relevante para la cultura española y para la cultura extrema. Por lo tanto, nos ponemos manos a la obra y damos ese empujón a una obra que nos pareció importante. Hay que tener en cuenta que Alonso Zamora Vicente, que esto saben mucho más otros miembros de esta mesa, empezando por el propio Antonio Riudas, pero seguramente también por su hijo, Alonso Zamora Vicente funda, de alguna manera, la Tía de Intrología Moderna en España. Y la funda con tal solidez y con tal solvencia que sus estudios y sus criterios siguen apoyándola y siguen sustentándola hasta bien entrados los años 60, prácticamente hasta los años 70. Por lo tanto, durante un cuarto de siglo largo, las obras del dialectólogo y el psicógrafo que fue son la base, el armazón de toda esa disciplina científica en España. Lo cual es extraño, primero porque Alonso Zamora Vicente era un gran estudioso, era un hombre muy inteligente y era un hombre que además tuvo algo que yo reivindico, conforme me hago mayor, reivindico con más fuerza, que es la necesidad de formarse con los mejores. Uno ha de saber ser discípulo de los que realmente saben. Y Zamora Vicente se formó con Tomás Navarro Tomás, a quien cariñosamente le llamaban TRT en ciertos círculos, con Damaso Alonso, que cuando fue director de la Real Academia, Alonso Zamora Vicente fue secretario perpetuo de la Real Academia Española, se formó con Menéndez Vidal, se formó con Américo Castro, que ha sido probablemente el hombre más lúcido de la filología española de la segunda mitad o casi de todo el siglo XX. Por lo tanto, Zamora Vicente se inserta en una corriente, en una tradición, en un linaje de grandes estudiosos del idioma y de grandes practicantes del idioma con cuyos conocimientos él sostiene, a su vez, su propia creación y su propia rotación a la disciplina. Zamora Vicente, y esto me interesa también subrayarlo, fue un hombre polifacético. Dentro del terreno técnicamente suyo, es decir, antes suyo de la diabetología, él estudió las modalidades extremeñas del habla, pero no desatendió otras modalidades del castellano en España, como en su intelecto madrileño y de otras regiones. Y así mismo fue miembro de la Academia de la Lingua Asturiana hasta que falleció, porque su mujer, en fin, es asturiana, y él estuvo vinculado a Asturias y a su lengua, a sus modalidades lingüísticas durante toda su vida. Hizo ediciones de clásicos, García Lazo de la Vega y naturalmente muchos autores extremeños por su vinculación con extranjera, como Juan Pablo Forner, entre otros, y dedicó mucha atención a Vallín Clán. Eso no me sorprende, su atención a Vallín Clán, que ha sido uno de los tres o cuatro mejores escritores en lengua española, no solo en España, sino que el español en el mundo, en el siglo XX. No me extraña, porque Vallín Clán tenía muchos de los ratos que él reproduce como escritor, porque Abuso Fomar Vicente, además de filólogo, además de dialectólogo, además de editor de clásicos y ensayista de la literatura española, fue también escritor, narradora, y fue un escritor muy potente, muy potente, con un uso muy enjundioso del idioma. Le gustaban mucho las formas populares, pero él era un hombre muy culto, y esa conjunción de popularismo y cultura, y cultura elevada, alta cultura, generó un producto con muchísimo sabor, con muchísima fuerza, con muchísimo color. Cuando digo producto, digo producto literario, narraciones, novedades. Vallín Clán también tenía muchos de estos rasos que era un escritor de gran fuerza. A mí ese aspecto literario de Abuso Fomar Vicente, aunque hoy hablamos, como es lógico y con gran encomio de la obra de Mérida, ese aspecto literario puramente de creador y de escritor de Fomar Vicente, me interesa mucho. Y hay que subrayar que en esa formación como escritor, vuelvo al elemento de la formación, o algunas lecturas determinantes que ya indican cuál fue el camino que siguió a partir de sus lecturas de Ulises de Joyce y en general de todo Joyce, de Proust, de Los Pasos, de César Vallejo, de todas las generaciones grandes de la literatura española del 98 y del 27. En fin, nada más. La Editora Regional de Extremadura y a su través la Junta de Extremadura se complace en haber publicado ya este libro y esperamos que contribuya a la, no a la consolidación, porque está ya consolidada la figura de la Nuestra Comariciente, pero sí a esa continuidad, a esa presencia renovada que las obras de cultura han de tener en nuestra vida social y en nuestra vida intelectual. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de haberlo hecho, esperamos que el libro tenga éxito como libro entre sus lectores y en el mercado. Por cierto, aprovecho para recordar que está a la venta, a la salida y en fin, de nuevo, muchas gracias por venir. Tiene la palabra en nuestra juventud que tenemos don Jesús Marín, tiene 94 años y ayer estuvo la persona más joven, un alumno mío, Carlos Benítez, con 20. La escala entre 94 años de este joven alumno que nos acompaña entre el público y una persona intermedia, don Felipe Palondo, director de aquel instituto madre de Mérida, donde el segundo instituto de la provincia de Badajoz fue el de Mérida. Cuando usted viene. Buenos días. Yo agradezco sobre todo la palabra de alma científica en la presentación de António Vidal Cabrasa, referéndome a 600 años. Yo estoy aquí por casualidad, como dice por ser secretario de la UNED, coordinador académico de los distintos grados que se excursan en esta institución educativa, en este título de grado, pero sobre todo porque he tenido la fortuna, como indica Antonio Miuda, de ser ahora director del Instituto Santa Eulalia, una institución en la que impartió docencia el profesor Zamora durante dos cursos académicos. Como centro asociado universitario no tenemos otro remedio que poner a disposición como así es el centro ante cualquier acto cultural emeritense y sobre todo cuando se habla de la actividad conceptual del profesor Zamora. Vamos a tener la ocasión y voy a ser muy rey como Félix, pero vamos a tener la ocasión de conocer perfectamente los pormenores en ese debate de las vivencias de Zamora Vicente entre ellos por la participación del profesor y catedrático Antonio Gallego que sé que conoce perfectamente todos esos pormenores en la vivencia y todas las actas claustrales de sus años 40 al 42. Estoy convencido Antonio que todos los grandes hombres todas las grandes personas y sobre todo todos los prestigiosos intelectuales merecen un reconocido prestigio y eso es precisamente convencido de ello de lo que ha intentado y ha conseguido Antonio Vida Capanasa con toda esta realización. Yo solamente agradezco y felicito al profesor por la cuestión del libro y que sea una jornada fructífera. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias don Felipe y sobre todo porque en un pueblo sin historia Felipe ha sido el guardián de las actas hace 20 años me dejó consultar las actas del instituto y junto con las actas del ayuntamiento descubrí aspectos muy importantes de la ciudad de Mérida desde el bombardeo del gran corte donde estaba el instituto estaba en pleno cuartel y claro se refugiaron estuvieron dos años sin clase y aquí en casa de un burgués en un patio y unas habitaciones pobres dio clase de don Jesús y esa historia o el cartel de la relojería que un bombardeo lo estropeó y luego en el 39 enseguida pidió que me resarzan y que me paguen el cartel y consiguió eso pagar junto con el Cristo y la imagen de Franco para que estuviera en el instituto eso es historia que están asaltas y si no hubiera habido personas inquietas como don Felipe Barondo ahora no lo podríamos contar pues en gracias lo que representa la institución de un instituto que tiene historia la guarda la conserva y la divulga entre esos alumnos que creo que ya tendréis que hacer la orla de alumnos ilustres que es muy importante para saber la intrahistoria y la historia de Mérida y ahora que mejor intrahistoria de una familia si no fuera por la herencia física este programa no se hubiera podido llevar a cabo pero cuando hay una familia que capitanea Alonso Zamora Camillada que guarda el legado con mucho cariño que estaba muy preocupado que va a pasar con mi padre en estos 100 años pues que ha pasado que tu padre se ha revalorizado y sus enseñanzas siguen vivas en la boca de todos los que tenemos memoria de sus vivencias desde aquel lechero desde aquel kiosquero desde aquel discípulo discípulo cargante Zamora Vicente ha estado en las páginas de la prensa universal y espero que a partir de hoy también el periódico El País publique su nombre tiene la palabra don Alonso Zamora Camillada para que nos abre de los sentimientos como hijo y de lo que quiera porque estamos en un país con libertad mejor libertad que la que tuvo Zamora Vicente cuando llegó a Mérida el año 1940 represaliado pero libre con el carnet de funcionario que le permitía no iría más a la oficina de Don Pedro en la calle de Madrid donde todas las semanas tenía que ver si había hecho algo en contra del régimen ahora el régimen es la democracia y la libertad Alonso tienes la palabra y el mío bueno muchas gracias Antonio esas palabras bonitas de la autoridad de San Luis de Mérida muchas gracias a todos los buenos días muchas gracias a todos entre las tareas que llevan consigo los homenajes está normalmente la actualización y la figura del homenajeado la puesta en línea digamos lo que supone siempre remover viejos documentos rebuscar la vida de esa persona son datos bueno ya viejos algunos desconocidos otros poco conocidos sobre todo para la la gente que no ha estado en contacto con la vida diaria en el interés en este caso siempre cualquier caso siempre vale para bueno mejorar nuestro conocimiento del pasado de concreto podría decirse que son las últimas lecciones del homenajeado provocadas por el homenajeado pues bien esta es una de esas ocasiones de esas ocasiones en las cuales el andar buceando entre la vida del pasado pues bueno provoca una serie de sentimientos encontrados muchas veces pero que había que poner que situar dentro del entorno de la posguerra inmediata posguerra realmente estaba tan absolutamente reciente como quizá muchos no nos imaginamos todavía ahora y para tratar de centrar esa figura lo que pudo hacer en ese momento y buscando cosas releyendo cosas viejas pues me encontré con una sorpresa para mí ya lo conocía pero nada más que el dato y que era en la hora que entonces mi padre como comisario delegado de el programa comisario entonces tenía un sentido después hacia el significado legal los decretos que mandan el poder a través del colectivo oficial también muy diferente al de hoy en fin y al que tenía comisarios locales de excavaciones arqueológicas de arqueología y esto se produce en un bueno en una especie de inercia no sé muy bien hasta que punto admitida pero en fin inercia de la famosa ley de 1911 del tesoro artístico arqueológico y de su mantenimiento desde el 33 también existen las mismas cosas en la región muchísimo entre medias hay que poner el funcionamiento de un servicio de defensa y recuperación del patrimonio entendiendo entendiendo como algo absolutamente jerarquizado lleno de adhesiones no sé si quebrantables o no pero adhesiones lleno de informes extraños que aparecía y desaparecía esto se ve muy bien en los archivos en los archivos del Calab en concreto el caso es que este servicio de defensa tiene también su papel que existió hoy y funcionó bastante e incluso todavía en tiempo de guerra y después acaba pronto con el establecimiento de una dirección general de las artes que era el romanismo encargado del control de todo este tipo de historias más o menos arqueológicas al frente de la dirección general estuvo en aquellos años el marqués de Lozoya que me introduce a mí hablar de la primera redacción de todo esto de Segovia yo he estado trabajando en Segovia por muchos años también en este mismo terreno desde los museos del Estado de la ciudad y evidentemente el marqués de Lozoya está siempre presente allí muchas cosas sobre todo por los bueno pues por los muchos favores que hizo con la persona que era por lo que lo que suponía de salvamento de muchas vidas incluso de esta dirección general de Bellas Artes dependía una y salía general de excavaciones biológicas otra vez el nombre de los comisarios y de las comisarías que se funda en marzo del 39 es decir pues muy poco acabado de ver evidentemente y el comisario la figura de la cabeza de ese organismo era Julio Martínez Santablaña un personaje muy controvertido un buen profesor que te decía según llegabas a su clase que usted sabe alemán pues no pues en todo ya puede irse por el que tiene la cabeza directamente entonces consideraba los ojos muy abiertos y no sabía y no sabía si con la cabeza de esa alemán o apuntarse en otro sitio pero en fin la verdad era esa esa de Santablaña de los coqueteos entre comillas con la Alemania de Hitler con las búsquedas de las excavaciones en el medio mundo buscando la famosa pureza de la raza aria segundo vinculo con Segovia en Segovia tenía incluso una excavación abierta en Castritierra estas grandes micrópolis y sin bodas le había preparado una serie de tumbas para que fuese a verlo pero ese día se puso a llover a Mares y Hitler que la declaraba de la cuenta por aquí decidió que no iba de mojarse con lo cual nos quedamos con puestos con las tumbas abiertas y mojadas de paso eso puede ser el caso es que bueno pues de nuevo parece Segovia en el tema y Julio Martín de Santa Blaya después la contrativa Santiago también hay ciertas concomitancias con el asunto acabó nombró una serie de comisarios locales y después una figura un poco también extraña una serie de subalternos como dice el boletín oficial que dependían de los comisarios locales en forma una estructura desde la cabeza hasta estos comisarios pequeños locales o alternos perfectamente clara una serie de estamentos de organización concreta y todo y todo ello para intentar poner un poco de orden para conseguir que la gente que había excavado poca gente que había excavado oficialmente en esos años sobre todo durante la guerra al final de la guerra entregase los materiales de esas excavaciones en los museos correspondientes los materiales y las memorias que era una cosa mucho más complicada y muchas veces mucho más útiles que los propios materiales porque las memorias suelen desaparecer suelen se hacen tarde no se hacen etcétera etcétera y los materiales quedan en los museos quedaban en los museos muchas veces hasta sin contexto algunos a salir de donde vienen muchas veces el caso es que toda esta organización funcionó por supuesto todo ello con carácter absolutamente honorario y no cobraba nadie nada hay varias cartas de Santa Blaya pidiendo a Marqués de Luzolla a Dirección General pidiendo dinero para poder ir a buscar una pieza para poder trabajar para poder moverse y la verdad es que hasta muy tarde hasta el principio muy principio de los cincuenta no se nos ha sido un duro con una excepción hay un flipocas y todo esto funciona así hasta aproximadamente el año cincuenta y cinco donde haya una reorganización de todo el sistema el caso es que propiamente en mayo el quince de mayo del cuarenta y uno se produce una cascada de nombramientos de estos comisarios locales pues además con nombres claro que son nosotros estudianos todos pues empezando por Martín Amagro en Barcelona que acaba en Marqués de Luzolla Nacional Fermín Robboza en Galicia Laena Laena Guadalajara López Obrillas Marqués de Galicia Mergerina Pericot Juan Vía en Oviedo Villaseca en Tarragona en fin una serie de nombramientos de mucha gente donde había arqueólogos evidentemente que se le dedicaba a todo ese tipo de cosas pero gente también que bueno pues venían del campo de la filología de los idiomas de la enseñanza en general y allí es donde entran las dos figuras de las que creo que hay que hablar un poco primero Molinero que es la figura que entra en Segovia y que bueno pues el comisario en este caso de Segovia y de Ávila que tomaron dos provincias Molinero era ni siquiera en la enseñanza era instructor provincial de veterinaria con lo cual pues tenía una red de veterinarios varios pueblos claro que le informaban de las cosas de lo cual está muy bien y era una cosa siempre útil otra conexión de todo este campo de Segovia Molinero yo claro le conocí en el momento de estar ahí por el que me pasó el testigo en Segovia tuve ocasiones hablar pues muchas veces claro de los recibimientos de la provincia del museo de las piezas todo ese tipo de cosas de Hitler también cuando conversaciones con él el caso es que de todos los recibimientos todos esos nombramientos también aparece un señor se llamaba Virgilio Viniega en Badajoz excepto en Mérida donde aparece el padre no he encontrado habrá que buscarlo con calma más referencia a esta presencia de mi padre aquí que el inauguramiento en el colectivo oficial de 41 y lógicamente alguna huella tiene que dar por ahí de todas maneras yo la idea que tengo por lo menos es que fue un inauguramiento poco menos que de urgencia para poder intentar cumplir un poco con ese hueco que debían haber porque normalmente es de abril de 41 y mi padre en otoño de 42 está ya trabajando en Santiago por Postela de manera que fue un muy muy tiempo que estuvo por aquí en el año 43 llega a Mérida Álvarez Sáenz de Urugába ya procedente del cuerpo facultativo de conservadores de museos y bueno desde entonces la arqueología ameritense pues no ha dejado de crecer y no solo la estremeía porque realmente el museo nacional sobrepasa con creces y los límites de la región claro a él y a su hijo se lo debemos todos todo lo que ha ocurrido desde entonces y lo que lo que supone llevarse sobre el que se lo que se ha ocurriendo evidentemente comprenderá que número 11 el costumista como la de mi padre se obreró con la de su padre y creo que ya está bien reunirles a ustedes muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Alonso porque has puesto en solza ese enigma que teníamos de la responsabilidad arqueológica de su padre en medio la conclusión que saco es que Alonso Zomar Vicente sigue siendo comisario local de la arqueología en Mende Mérida porque no ha sido cesado espero que los jóvenes investigadores les digan lo que acabo de decir se le nombra pero no se le cesa hay una serie de investigadores en la Universidad Conglutense que nos han dado cuente y razón pero no dicen más el consorcio de Mérida publicó hace años muchos libracos algunos en papel buché pero no se dice nada esta noticia la conocían algunos y yo la conocí gracias a mi compañero ratón de biblioteca el conde de los acevedos que buscando genealogías de su familia la casa de humando se encontró en el 41 en julio del 41 en diario hoy toma posesión a Aronso Fomora de comisario de la comisión local arqueológica de Mende a mi me tocaría hablar me doy la palabra como prologuista tengo que decir que este prologo se hizo porque António Pérez le dio la matraca a Eduardo Moga para que se publicara el libro perdón el coloquialismo pero también Don Alonso hablaba de coloquialismos y Don Eduardo Moga me manda una carta muy cordial que si quiero trabajar que trabaje y si no que mande el trabajo a otro y me acordé de la ética de Don Alonso que me dijo António en la vida hay que dar la cara y trabajar este prologo lo hubieran podido hacer eminentes académicos de las reales academias eminentes investigadores pero lo ha hecho un cargante discípulo de Alonso de Morricente con el corazón me pidió una síntesis biográfica de Zamora la síntesis biográfica se termina con el Zamora que yo conocí no he querido seguir con etapas complicadas de las que todavía no tengo perspectiva histórica y no tenía documentos yo puedo decir algo si tengo tres documentos o tres testimonios que avalan mi cojetura y si digo que es una cojetura es una cojetura y si me he equivocado que me lo rectifique esa es la ciencia que yo aprendí de Zamora Vicente como hay un itinerario me preocupó muchísimo la etapa de la que siempre le pregunté ¿qué hizo usted en la guerra civil? de ese tema no se habla mi vida termina a los 20 años donde tuve que ir voluntario al frente republicano que regía mi hermano mayor y estuve en una compañía custodiado por mi hermano el intendente pero nunca más y a gracias a Mario de la Zuela y a mis conjeturas he podido escribir lo que les voy a leer relacionado con mi tierra en agosto fui a César vi el seminario conciliar de Huesca donde Zamora Vicente guardaba avituallamiento en frente de Benchite a muy pocos kilómetros con testimonio de Gustavo y Martín y mi propia imaginación les voy a leer son dos minutos creo que lo tenemos calculado este libro 1938 Zamora ya había ido a ver a su novia pretendiente a Penaldo Caña estaba recogiendo melones de intendencia para la compañía esos melones tan buenos que viñaconejos que todavía podemos adquirir en Carrefour ve a esa heroína de Penaldo Caña María Josefa le tira los dedos empiezan a inoviarse por carta y me lo mandan a Huesca a la plana de Huesca en César río río Alcarra y en ese sitio donde yo nunca había estado el 13 de agosto Rosa y yo con nuestra autocarropana llegamos allí y nos contaron la historia del seminario un seminario que duró solamente ocho meses pero allí era el seminario y el convento que le llaman y allí se salvó de un obús de la muerte estaba al lado de un árbol al compañero andaluz lo mató el obús y Zamora trevidió y ya en dirección hacia mi pueblo la litera a San Luis que Eduardo lo conoce muy bien San Esteban de la litera yo me he imaginado que hizo Zamora cruzando el finca un franquista que estaba en la alcolea de finca me dijo que para retener las tropas franquistas habían lanzado las puertas del pantano para la zona de Joaquín Costa y les habían impedido el paso pero el 38 marzo está Zamora hacia Cataluña y así se lo leo en la retirada del frente de Aragón entre finales de febrero y principios de marzo de 1938 pasa con su compañía por Selwa cruza la ría finca por el puente de Monzón y por la que llamó clamor de Almacellas llega a Milanova de Seguiar de Herida Don Alonso el límite de la litera con Cataluña está en la que llamó de Almacellas y él repitió recordando algo con su entonación característica la clamor algún recuerdo debió sugerir mi voz en enero de 1934 en la Universidad con Lutense la brigada cruza el río Segue por Vanaguer y se asienta en Maldá Lérida luego pasa a Barcelona en marzo abril de 1938 asistió a la representación teatral de Samson y Dalila en el liceo y habló en un entreacto con Tomás Navarro Tomás que era el símbolo de una generación maltratada de una situación en la que nos vivimos envueltos todos sin comerlo ni beberlo hacia la mitad poco más o menos de la pagoa las sirenas de la arma el zumbido de los motores las explosiones que volvían el teatro la multitud que canta a pie con ferencia a observadores posteriormente Zamora Vicente al frente de una compañía de intendencia se asienta en una masía de Ódena a escasos kilómetros de Igualada en el último tercio de su vida volvió a la masía con ocasión de un viaje a Barcelona acompañado por Juan Manuel González Martel que filmó el paraje en su perocho la masía es un edificio del siglo XVIII construido en piedra con una heredad de 10 hectáreas su compañía se retiró en febrero de 1939 por Figueras con otros soldados cruzó la frontera por los Pirineos y fue detenido en Amélie Leven e internado en un campo de concentración a un soldado Franco Celagales que le había detenido le vendió el sello de oro regalo de sus hermanos por haber terminado el bachillerato con el que sufragó el viaje a París donde buscó inútilmente ayuda en personas de la juzga para ampliación de estudios volvió a Meli y le ven y optó por regresar a España donde lo recluyeron en un campo de concentración para ser clasificado como soldado movilizado al servicio del ejército rojo en tren en tren y el airún y desde pasajes de San Juan es trasladado el marco al campo de concentración de San Juan de la rinconada Sevilla en el que es clasificado como tipo B voluntario del ejército republicano sin estar afectado por responsabilidad social política o común con lo que quedaba preso hasta que no se dispusiera otra cosa con un aval enviado desde Mérida por un primo de su madre Asunción Vicente consiguió la libertad trabajó en la construcción hasta el mes de mayo para pagarse el billete a Madrid donde se encuentra en el domicilio paterno con su padre Abonso su madrastra María de los Llanos y hermanastra Rosa es llamado por el ejército afrano y destinado a los Pirineos pero en Barcelona tras sufrir una recaída en la enfermedad de Bronquios que la decía se le declara inútil regresó a Madrid donde tenía limitada la capacidad de desplazamiento al ser depurado militar y la obligación de presentarse cada día en la comisaría de la calle Tom Pedro como hay que vender el libro compren el libro y les agradecería que todos los presentes firmaran donde quieran este libro que es para mí la mejor joya con la que me ha regalado Antonio Vélez y Eduardo Por tanto de izquierda a derecha vaya firmando y con permiso del deteniente del alcalde les ruego que levanten la sesión soy una persona que cumple sus las órdenes y levanta la sesión muy bien aplausos 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 aplausos